Las retroexcavadoras y los cargadores frontales son dos de las máquinas más utilizadas en proyectos de construcción. Su diseño, relativamente similar, suele ocasionar confusión en compradores de poca experiencia. Sin embargo, ambos equipos, a pesar de ejecutar operaciones homólogas, tienen ventajas significativas el uno sobre el otro, mismas que se alistan a continuación. En el caso de las retroexcavadoras son equipos compuestos por un cargador frontal de dirección automotriz, al cual se le añadió en su parte posterior un cucharón retroexcavador. Esta herramienta brinda una ventaja sustancial ante un cargador frontal de dimensiones similares. El cucharón retroexcavador ejerce funciones análogas al de una excavadora compacta con la diferencia de un radio de giro menor a los 200 grados. La profundidad máxima de excavación del brazo, pluma y cucharón puede llegar hasta los 7 metros según la configuración adoptada y las especificaciones técnicas del vehículo. El cucharón retroexcavador puede ser reemplazado por herramientas o accesorios múltiples, entre ellos se destacan los martillos hidráulicos, desgarradores, garfios, barrenas, manipuladores de material, entre otros, si es que se cuenta con las líneas hidráulicas necesarias implementadas en el equipo. Los límites volumétricos del cucharón frontal oscilan entre los 0.5 hasta los 2 metros cúbicos y permiten la movilización de material suelto a un límite de acción de la base de las llantas. Debido a sus dimensiones reducidas, estos vehículos pueden emplearse en espacios limitados. En el caso de los cargadores frontales, son empleados mayoritariamente en movimiento masivo de material y no cuentan con un cucharón retroexcavador en la parte posterior. Exhiben una amplia gama de capacidades de levantamiento asociados directamente al tamaño del vehículo. En equipos de grandes dimensiones se pueden superar las 27 toneladas por carga, lo que equivale a más de 10 veces la capacidad de levantamiento de una retroexcavadora de tamaño promedio. El volumen aceptable de material en cucharones es muy superior en comparación con los de una retroexcavadora. En cargadores compactos hasta 2 metros cúbicos, en cargadores pequeños hasta 5 metros cúbicos, en cargadores medianos hasta 12 metros cúbicos y en cargadores grandes son superiores a los 12 hasta los 38 metros cúbicos en promedio. A diferencia de las retroexcavadoras que solo se desplazan sobre neumáticos, existen configuraciones en cargadores frontales sobre orugas que maximizan la atracción en zonas de difícil acceso. Su sistema de dirección articulada permite al equipo mover más material en comparación con la dirección automotriz convencional de una retroexcavadora. En conclusión, si los requisitos para tu obra son el movimiento de materiales que requieren un volumen de cucharón y capacidad de carga mínimo, es decir 2 metros cúbicos o menos, así como la apertura de zanjas o labores de excavación con una profundidad menor a los 7 metros, tu compra deberá inclinarse hacia una retroexcavadora gracias a la versatilidad y la capacidad multifunción que ofrece este equipo. Por otro lado, si requieres movilizar cantidades considerables de material en un menor tiempo, podrás optar por cualquier cargador frontal de tamaño medio a grande, ya que su potencia neta, carga útil nominal, capacidad de cucharón, alcance y tiempos de ciclo otorgarán mejores resultados al de una retroexcavadora. Hasta aquí ha llegado el video de hoy, recuerda si deseas vender o rentar tus equipos, contáctanos, en pantalla aparecen nuestras direcciones.